Si te hace falta que te quieras, yo te amo a mi manera, yo lo haré Basta mi nina ya no llores, olvida los temores, abrázame Seré tu argel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, venta en tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval, lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita, déjame probarse esa boquita, esa boquita quita Vamos donde tú quieras, que al fin no quieras, es volver, el destino final es la felicidad, no vas a querer volver Oh, eho, 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 báilame, báilame, oh, eho, eho, que las pan se van bailando Siento el ritmo y mueve los pies, ven conmigo y ganta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval, no hay que llorar, todo pasará, la vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval, seré tu alguien guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mis manos, te enseñaré a volar, Ya no hablan mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar.